La Dirección General de Voluntariado de la Comunidad de Madrid tiene a disposición de todos los madrileños unos servicios donde pueden acudir a recibir información sobre dónde colaborar en acciones de ayuda a los demás. Toda la persona que tenga el espíritu y el compromiso de colaborar y mejorar la sociedad en la que vive puede tener una respuesta en este servicio. Cualquier persona que quiera iniciarse en la actividad voluntaria solamente tiene que dar dos pasos. Primero, hay un teléfono gratuito de la Comunidad de Madrid en 900-444-555 donde se le informará de cualquier tipo de actividad en colaboración con las más de mil ONGs que realizan proyectos de voluntariado en nuestra comunidad. Además, contamos con un portal de voluntariado. Por lo tanto, a través de Internet fácilmente puede acceder a la relación de todas esas organizaciones, sus necesidades más urgentes, la ubicación de los puntos de voluntariado de la Comunidad de Madrid o la formación que puede recibir para que ese voluntariado lo haga con la mejor calidad. Pero además, también puede acudir de forma presencial y para eso estamos aquí en el punto central de información de voluntariado de la Comunidad de Madrid. No hay ningún límite de edad, de género, de formación, de conocimiento, de experiencia. Solo es necesario tener un espíritu de compromiso y de ayuda a los demás. En la Comunidad de Madrid hay más de 150.000 voluntarios que cotidianamente colaboran en proyectos de voluntariado. En el punto de información de voluntariado recibimos en torno a 3.000 llamadas anuales y una atención presencial de 300 personas al mes.